Se declaró inadmisible la ampliación por el delito de colusión desleal para el expresidente Alejandro Toledo. Con esta decisión de la Sala de Apelaciones, se continuará con el pedido de arresto con fines de extradición solo por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Toledo Manrique continúa prófugo de la justicia y con dos órdenes de prisión preventiva por el presunto cobro de coimas para favorecer a la constructora Odebrecht en la licitación de la carretera interoceánica Sur. Este caso, en mi concepto, es el más avanzado de todos los procesos de anticorrupción en el Perú. Tenemos prácticamente, absolutamente todo el círculo cerrado con la colaboración eficaz que viene dando el señor Maiman, quien es el que prestó el aporte y colaboración para que el dinero llegara a manos de Toledo. Tal y como se muestra en este documento, se lee uno de los argumentos que la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional detalla para la nulidad del pedido. El delito de colusión y el delito de tráfico de influencias constituyen tipos conductuales diferentes, no habiendo sido el primero, materia de requerimiento de prisión preventiva. Heriberto Benítez, abogado del expresidente, argumentó que la resolución de la Sala Penal de Apelaciones confirma la arbitrariedad del juez Richard Concepción Carguancho, quien aceptó la ampliación al delito de colusión. Lo que pasa es que la defensa quiere aprovechar los diferentes criterios que tienen los magistrados sobre la aplicación de la norma para hablar de una supuesta falta de imparcialidad y que eso daría lugar a un pedido de recusación contra el juez Carguancho, como ya lo ha planteado. Lo que está haciendo la defensa de Alejandro Toledo es tratar de dilatar, tratar de alargar este proceso. El exfiscal supremo, Abelino Guillén, incluso advierte que presentar una recusación contra el juez Carguancho buscaría apartarlo del caso del expresidente prófugo. Toledo se basa en una supuesta falta de imparcialidad y está planteando el retiro del señor Carguancho en la investigación del proceso. Esto significaría una demora muy larga en el proceso, porque el nuevo magistrado que asumiría este proceso tendría que conocer todo el expediente. Sin embargo, la sala de apelaciones dejó abierta la posibilidad de que el fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del caso Lavallato, pueda replantear su pedido de ampliación por el delito de colusión.